y muy buenas noches mis queridos cripto tiburones bienvenidos un día más al canal bueno hoy os quería hablar de varias cosas pero se me ha hecho un poquito tarde un poquito tarde me han liado me han liado ya sabéis que cuando esos monstruos pequeños monstruos te lían más vale atenderlos que para estamos bueno los mercados alcistas nacen del pesimismo crecen en el escepticismo maduran en el optimismo y mueren en la euforia efectivamente en qué punto estamos yo creo que estamos en el del escepticismo es decir los mercados crecen en el escepticismo madurarán en el optimismo y después en la euforia como hicieron la vez anterior y la vez anterior y la vez anterior y la vez anterior la historia se repite de formas similares nunca son iguales nunca son idénticas nunca podemos garantizar que los resultados van a ser ni siquiera parecidos pero la historia se repite esa es la realidad en fin mañana os quiero hablar de varios valores tenemos pendiente ver varias cosas o alguien que me dijo de hablar de coinbase y justo lo tenía preparado para los hoy de coinbase y de varios valores relacionados que son súper importantes a los que hay que atender muy mucho muy mucho siempre digo que hay vida más allá de bitcoin hace no demasiado ya hable de uno de estos valores sigue subiendo a haya cada uno después luego queda cada uno toma sus propias decisiones que para eso estamos es decir simplemente cada uno pone sobre la mesa sus cartas yo os digo lo que yo hago cada uno puede decidir lo que hacer muchas veces ni siquiera digo lo que hago estoy pistas no puedo hacer mucho más no debo hacer mucho más porque yo creo que es lo que lo que buscamos en fin la pregunta del millón cuánto cash hace falta para hacer un 10 x en bitcoin esta es la pregunta o una de las preguntas que me hacen mucho oye y cuánto me hace falta para hacer un 10 x en bitcoin o en cualquier valor ahora te lo cuento venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita un 10 a la mejor comunidad de cristomonedas eso es lo mejor que puedes hacer un 10 a la mejor comunidad de cristomonedas como mediante miembros del canal o mediante el canal bip es lo mismo una cosa que la otra tienen los mismos todo uno que otros porque al final todo se reduce a discord esa comunidad bip tan maravillosa a la que a muchos les agradezco mogollón todas las aportaciones que hacen la verdad en fin bueno la cbo ahora vemos lo de la cantidad que nos hace falta vale el cboe modifica cinco solicitudes de bitcoin al contado para incluir acuerdos de vigilancia con coinbase es decir todos están respaldando coinbase creo que eso es algo muy bueno que van a generar el balance estadounidense ya en coinbase está evidentemente ya era no pero bueno lo van a acentuar por otra parte está en la escasez del suministro bitcoin podría enviar el precio a us de 120.000 yo creo que la escasez del precio bitcoin es lo que le va a mandar entre 95 y 105 creo que es más o menos la medición que yo tengo una euforia excesiva le va a mandar a 120 los etf es lo mandarán a 150 y más allá eso es lo que yo creo por otra parte la realidad extendida creará 860 mil empleos de aquí a 2025 es decir en dos años prácticamente un millón de empleos la realidad extendida esto es un concepto completamente diferente a lo que era el metaverso y demás yo para mí y ya lo dije en su día la tecnología no está preparada ni mucho menos todavía para que el metaverso salga adelante falta mucha más potencia gráfica falta mucha más potencia de computación y falta el acostumbrado de la gente el adaptarse esa realidad aumentada que comenzó de una forma súper extendida súper extendida globalmente con pokemon go es un juego de realidad extendida que vas tú con tu teléfono y termina hay un pokémon y el pokémon lo veías otro teléfono y en realidad no había nada y además la misma casa lleva ya hace tiempo haciendo otros proyectos de realidad extendida podéis echarle un 44 ojos porque creo es interesante hablamos creo que hace como un año de ello ahí sí le veo chicha la realidad aumentada va a dar mucha facilidad en muchas cosas y creo que es evidentemente el primer paso hacia ese metaverso un poquito más pero creo que hay mucho mucho por trabajar todavía y bueno pues ahora sí empieza a ser interesante lo cual esas gafas de apple si son totalmente acertadas con lo que tiene que venir al respecto totalmente acertadas la versión segunda que salga saldrá muchísimo más barata y a partir de ahí ya encontraron la forma de tenerlas todas mucho más menos pesadas bueno ya sabéis cómo vayan avanzando los modelos en fin esto es una realidad y la realidad bueno para comentar claramente cuánto necesito para hacer un 10 x en bitcoin podría podría ser para cualquier otro valor pero para bitcoin para hacer un 10 x en bitcoin lo que necesita es un satoshi o sea es decir no porque tengas más dinero vas a hacer un porcentaje mayor son porcentajes a ver si nos entran en la cabeza y tenemos que tratar las carteras como porcentajes si tienes 10 euros podrás hacer 10 x de 10 euros si tienes 100 euros de 100 euros y si tienes 1000 de 1000 evidentemente es más dinero pero el porcentaje es el mismo multiplicar por 10 un pavo es multiplicar por 10 ya está que manía con con meter can mezclar cantidades con porcentajes de verdad que no tiene nada que ver así es ese problema que luego arriesgamos demasiada cantidad sin darnos cuenta de que el porcentaje de nuestra cartera que vamos metido en una operación nos fulminan y la cagamos si te pasa eso muy a menudo voy a ser lo que de ofertas en la web por alguien lo pidió digo pues nada a las pedido adjudicado no es cosa mía a mí me la pela sencillamente más allá vamos a el s&p que ha pasado pues fijaros esta cuñita que estábamos marcando ayer parece que se ha roto por arriba y si nos vamos al mercado de cuatro horas vale vemos ahí cómo ha pasado vale evidentemente no está igual porque bueno para un mercado cuatro horas en realidad tendría que estar más bien a los cuerpos vale como por ahí vale más o menos y luego tendríamos si queremos rizar el rizo un poquito no como hacemos muchas veces lo tendríamos las toques aquí bueno entonces a ambos ambos sea como fuera están pasados vale vamos a dejar en los cuerpos que queda muy bonito así muy guay y bueno pues lo hemos pasado incluso nos vamos a voy a un par de veces y ahí sigue tremendo vale esto no ha ocurrido con bitcoin con bitcoin y fijaros que además esta vela de cuatro horas parecía que iba a terminar como una vela de indecisión pero al final de última hora guau se nos ha ido para abajo si vemos aquí veis está que estaba la indecisión al final tiro para abajo pum pum y cerró esa vela de cuatro horas tan fea realmente esta vela de cuatro horas ha sido muy fea era hubiera sido menos fea si ésta no hubiera conseguido no hubiera seguido con la misma sucesión bueno pues de momento lo que sí que tenemos es en el muy corto espacio de tiempo vale es que los cuerpos vamos a insistir en cuerpos y mechas por separado creo que es importante vale tenemos un toque dos toques tres toques en la misma zona misma línea de tendencia de momento la mantiene en el momento que la pierda nos vendremos a la zona de 29.850 aproximadamente vale digo aproximadamente porque ya sabéis que siempre son zonas y no hay por qué cumplirlas exactas no hay que por qué cumplir exacta esto es una realidad vale entonces bueno vamos a ver si seguimos madurando cosillas en el mercado decía que estamos creciendo en ese escepticismo el mercado crece en el escepticismo el mercado puede crecer de dos maneras vale una en precio otra en liquidez ahora mismo poco a poco estamos creciendo en liquidez está entrando más dinero aunque el precio no 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 crezca porque digo en liquidez porque se está repartiendo bastante más se bitcoin por cierto el vídeo de alguien me ha dicho jodo justo se hablaba en el vídeo bip de esto es ese dinerito incautado en eeuu y ha pasado hoy me ha saltado la alerta hay amigo creo que ha sido abuso el tema lo dicho pues es que es que son son pequeños datos importantes que hay que tener muy en cuenta para nuestro calendario de cobros pagos inversiones y desinversiones en fin bitcoin no ha tenido la misma suerte o no ha tenido el mismo camino que el s&p 500 no tienen por qué tenerlo ni mucho menos unas veces irán más de la madre veces a menos de la mano cuanto más de un institucional haya en el mercado más de la mano van a ir cuanto menos institucional haya menos de la mano van a ir pero sí que es cierto que bitcoin empieza a entrar en una zona en una zona de un ciclo de su ciclo más dura para decir esto es como cuando la luna atrae mucho a la tierra y dice las mareas han subido más porque está más cerca pues otras veces las mareas han subido menos no está un poquito más lejos y no se la ve tanto vale pues entonces pasa esto no pues aquí pasa igual marea marea suave no hay tanta atracción de uno al otro por otra parte de cero bueno pues exactamente igual que bitcoin sigue cosiendo en la misma zona de la línea de tendencia no pierde mitos no haya una caída importante de perder los mínimos de 1830 aproximadamente no hacemos nada el total market hoy ha caído y la dominancia de bitcoin también con lo cual ha caído todo dólar index fijaros qué castañazo se ha metido ha atravesado la zona de 101 que teníamos marcada que ha hecho esos mínimos y la ha atravesado como un quesito gruyer le acaba de hacer otro agujerito pues donde nos vamos evidentemente a la de 99 y medio es un punto por debajo tiene que ir directamente ya y no pero yo creo que coincide bastante bien con la zona rsi de mínimos estaría bien o sea sería un movimiento cojonudo para poder hacerlo un cambio porque habrá un cambio de vuelta de tendencia vamos a ver las decisiones que toman porque sea suavizado porque ha caído tanto pues muy sencillo si ha bajado tanto la subyacente y se ha bajado tanto el ipc más de lo esperado inclusive quizás quizás la fed no vaya a subir los tipos de interés tanto como el mercado preveía a lo mejor lo sigue manteniendo había gente todavía prevía un 0 50 como pasó en inglés como vas en inglaterra hay gente que previa la mayoría un 0 25 pero con estas noticias de una inflación que ha caído tanto y la subyacente que haya ido también más de lo esperado realmente van a bajar esos 0 25 o van a seguir viendo a ver si con lo que ya han subido los tipos de interés es válido no lo sé ya me contéis lo que pensáis vale por otra parte bueno las altcoins en general se han portado de forma regular no porque esta mañana estaban bastante bien bastante potentes pero vamos no quiero ver las negativas tampoco hay grandes hay cinco o seis valores vale un poquito negativos por tomar el 5% pero en la parte positiva pues también tenemos unos cuantos valores que no ha estado mal pero al final muchos de ellos se han desinflado y es una pena se han desinflado claro por la seguridad que ha metido el mercado ahora vamos a ver si bitcoin se sigue manteniendo un poquito lateral y bueno pues son capaces también de ellos hacer su camino a un camino más correcto por ejemplo bitcoin picas esta mañana estaba en torno al 3 y medio prácticamente el cuarto el 4 y ahora está en unos 72 bueno una pena no en ese aspecto por su parte los cortos de bitcoin vuelven a empezar a acumular muy despacito vamos a ver si poco a poco van subiendo qué deciden hacer creo que ahora mismo van a ir subiendo después de tocar una zona de soporte lo normal es que haya un rebote vamos a ver hasta dónde creo que a la de más 20 es lo ideal y a partir de ella iríamos viendo como como se siguen desarrollando los movimientos en fin tener muy en cuenta esto vale el tema de porcentajes porcentaje de cartera porcentaje de inversión eso de no ahora va esto va a ser un mil x esto va a ser un 50 x de verdad olvidado de esas cosas ir a lo bueno cada uno cada lo que quiera no pero bueno yo personalmente creo que es mejor ir con las cosas claras con una planificación clara vale y bueno pues por eso tenéis ahí ese vídeo en el canal así que chicos y chicas no me enrollo más que es tarde si tenéis alguna consulta mañana vamos a hacer todas esas análisis que nos quedan pendientes y el análisis de coinbase bastante profundo y bastante decente junto con varios valores que son totalmente paralelos y que maran un huevo que se siguen realizando y con los que vamos ganando algún que otro pellizquito chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y